¡Suscríbete al canal! Un globo tengo para jugar y divertirme sin cesar Sin mi globo, ¿qué hacer? Quiero uno más tener ¡Magia vamos a crear! ¡Volver a saltar y agitar! Un globo tengo para jugar y divertirme sin cesar Sin mi globo, ¿qué hacer? Quiero uno más tener ¡Magia vamos a crear! ¡Volver a saltar y agitar! ¡Magia vamos a crear! ¡Volver a saltar y agitar! ¡Volver a saltar y agitar! Dos globos tengo para jugar y divertirme sin cesar ¡Oh, no! Sin mi globo, ¿qué hacer? Quiero uno más tener ¡Magia! ¡Vamos a criar! ¡Volver, sacar y agitar! ¡Gracias! Tres globos tengo pa' jugar Y divertirme sin cesar Sin mi globo, ¿qué hacer? Quiero uno más tener ¡Gracias! ¡Magia! ¡Vamos a criar! ¡Volver, saltar y agitar! ¡Wow! ¡Muchas globos pa' jugar Y divertirme sin cesar! ¡Ya estoy aquí, bebé! ¡Siempre te ayudaré! ¡Vamos a crear! ¡Vamos a crear! ¡Vamos a crear! ¡Vamos a crear un salo globo! ¡Voy tomar! ¡Vamos a crear un salo globo! 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 La pelota se me escapó ¿Dónde está? No es justo ¡Tengo la pelota! Palmateo yo dos veces Y la magia aparece La manzana se me escapó ¿Dónde está? No es justo ¡Oh, no! Palmateo yo dos veces Y la magia aparece La manzana se me escapó ¿Dónde está? No es justo ¡Tengo la pelota! Palmateo yo dos veces Y la magia aparece El juguete se me escapó ¿Dónde está? No es justo Palmateo yo dos veces Y la magia aparece El juguete se me escapó ¿Dónde está? No es justo ¡Tengo el juguete! Palmateo yo dos veces ¡Y la magia aparece! El libro se me escapó ¿Dónde está? No es justo ¡Tengo el libro! ¡Qué pasa! Palmas de hoy huevo No era bueno, ya lo veo Si no puedo pasar, yo sé qué hacer Con magia la puerta desaparece ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la puerta? Pensé aquí estaba No le puedo hacer Tal vez esté cansada ¿Qué pasa? Si quiero comer, yo sé qué hacer Con magia la mesa desaparece Si quiero comer, yo sé qué hacer Con magia la mesa desaparece ¿Qué pasa con la mesa? Pensé aquí estaba No lo puede ser Tal vez esté cansada Si debo sacar algo Yo sé qué hacer ¿Qué pasa con el lavabo? ¿Qué pasa con el lavabo? Si quiero jugar, yo sé qué hacer Si quiero jugar, yo sé qué hacer Pensé aquí está Pensé aquí estaba Pensé aquí estaba No lo puede ser No lo puede ser Tal vez esté cansado ¿Qué pasa con el lavabo? ¿Qué pasa con el lavabo? Si salgo curiendo, yo sé qué hacer Pero estoy atrapada, ayúdame La varita mágica La varita mágica es muy peligrosa Yo te pido mucho Por favor no la uses La varita mágica es muy peligrosa La varita mágica es muy peligrosa Yo te pido mucho Por favor no la uses Cuando el bebé está dormido Está cansado Nada de oído Vamos a jugar ¡Ya está! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Tengo una idea! Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé No queremos Todas las cosas Arreglaremos ¡Mamá! Cuando el bebé Está dormido Está cansado Nada de oído ¿Qué pasa? ¡Mamá! 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 ¿Qué ha pasado? Cuando el bebé está dormindo Está cansando Nada de ruido El ruido detectamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé lo queremos Siempre que el bebé cuidaremos Verán que tengo ¡Corre! ¡Corre! El ruido detectamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé lo queremos El ruido detectamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé lo queremos El ruido lo detectamos ¿Qué ha pasado? Y todo, todo eliminamos Despertar al bebé lo queremos Siempre del bebé cuidaremos Cuando la familia está dormida Está cansada Nada de ruido